Hola, hola, mi querido y adorado Capricornio. ¿Cómo estás tú, mi trabajador incansable? Así que te lo digo, 24 por 7. Eres hijo de tierra, al fin y al cabo, materializando cosas. Vamos pues, mi querido Capricornio. Empezamos. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y déjame decirte que esto es como te leo el tarot gratis aquí. Y sí que te lo voy a decir. Vamos a empezar primero que nada, Capricornio, con una lecturita para los solteros. Para mis solteritas y mis solteritos empedernidos. Y luego, después de eso, vamos entonces a sacar una lecturita para un análisis de una relación en particular. Si tú estás esperando por esa persona, si esa persona está esperando por ti, como es todo, viene, no viene, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Vamos pues, entonces, para los solteros. Empezamos. Tu actitud frente al amor, si se quiere, es una actitud de irse. Ya no quieres saber nada ahorita. Todo ahí, hasta ahí llegó, ya no quieres más nada. Por ahora, tú estás quizás planteándote algunas otras situaciones o alternativas. Quizás ahorita para ti lo que más importante es son otras cosas para complementar tu vida. Para cuestiones o situaciones como para evolucionar tú personalmente. Pero no necesariamente tienen que ver con respecto a el amor. Vamos a decirlo así. Estoy viendo, le estoy leyendo a algunos solteros que ahorita lo que quieren es darse un break. Ya lo que pasó, pasó. Vamos a ver más adelante qué puede suceder. Si viene, 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 si no viene también, pero no estás quizás en la espera de nada, sino quizás trabajando en tus prioridades, en lo que es más importante ahorita para ti. Entonces, te vas, vas a un sitio donde sea más tranquilo, más sereno para tomar ciertas decisiones y para seguir adelante. Está bien, no es criticable, me parece encantador. Si veo que cuál es, vamos a decir así, tu actitud con el pasado fue una cuestión de que tuviste que tomar una decisión. Es más, yo diría que todavía no has terminado de tomar ya la última píldora de olvido para con esta situación. Se te ve fuerte, se te ve como que de verdad quieres seguir adelante como tiene que ser y que estás tomando en cuenta mucho tus prioridades. Es cierto, pero también te voy a decir que estoy viendo acá de este lado como que todavía la última palabra, según tú, no se ha dado todavía. Quizás tú más bien te fuiste como para esperar a ver qué pasa, pero que si viene algo nuevo, tú verás, pues, si será como quien dice rentable, pues, energéticamente para ti. Aquí estoy viendo que definitivamente viene una persona nueva. Yo no sé si es que ya tienes a esa persona nueva, pero aquí estoy viendo ya y déjame decirte que esto va a estar muy bueno, porque aquí definitivamente es así como que si alguien me estuviera preguntando Carmen, una pregunta, viene el pasado o viene alguien nuevo? Algo así, cuando uno está desesperado esperando una persona del pasado, uno generalmente dice es que mi personita del pasado va a regresar, la personita que estoy esperando va a regresar, pero cuando uno pregunta es que viene el pasado o viene alguien nuevo? Es porque tú estás como diciendo lo que caiga primero, pero parece ser que quien viene es una persona nueva. Déjame decirte solterito y si señor, aquí el resultado y te lo digo, te lo vaticino tres o cuatro meses, nada más te doy de plazo, porque aquí eso es lo que viene. Mira materialización en pasta que quizás pueda ser de tu mismo signo, Tauro o Virgo. Pero probablemente no es que sea así, pero puede ser que a lo mejor voy a acomodar la cámara porque se me está moviendo mucho, pero probablemente sea así. Pero mira tú le salen a esa persona o te sale a ti, mejor dicho, muchas espadas has luchado, pero has vencido, vas a vencer y vas a ganar mi soltero. Déjame decirte y otra espada más con la justicia, porque era justo y necesario, porque era justo para tu vida. El tarot aquí como consejo te está diciendo tranquilo, tranquila, capricorniano, capricorniana, sigue adelante como vas, porque conseguirás lo que estás buscando. Y es justo y necesario para ti, te lo mereces. Has luchado y has trabajado por ti, has trabajado por la relación y de verdad, si no dio resultado, pues estás trabajando por una nueva. Caí, dime esa limpia, pues, Nest, no te quedaste dormido en el aparato, sino que seguiste adelante. Y entonces, pues, vienen para ti cosas importantes. Aquí está este haz de espadas, luchas y más luchas. Y después de todas esas luchas, vendrán los frutos a recoger, vendrá para ti esa cosecha. Así que ahí te dejo yo con esta lectura, mi querido capricornio soltero o soltera. Ahora vamos, pues, con el análisis de una relación, de la relación de esa persona que tienes en tu mente ahorita, en tu corazón, si se quiere. Y vamos a ver qué nos quieren decir. Vamos a mezclar un poco estas cartas, un poquito más de la cuenta, porque con esa otra lectura que acabo de sacar, vamos a ir limpiando. Vamos a ir limpiando todas estas cartas, ya definitivamente limpiarlas y empezar de nuevo con una nueva lectura. Mira cómo se me caen las cartas, mira esto. Mira cómo se caen cartas y definitivamente tengo que tomarlas. Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la energía de esa persona para el día de hoy? Definitivamente, mira, sacándolas así como llegaron. Esta persona lo que quiere es entrar de nuevo al nido de amor. Mira lo que quiere esta persona hacer. Cuatro de bastos. Quiere entrar nuevamente en la relación. Esta es una carta muy prominente y muy, digamos, reveladora con respecto al amor. Lo que quiere esa persona es su energía de hoy, 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 hoy. Es esta sensación de querer entrar nuevamente en la relación. Mira la imagen. Ahí lo puedes ver, lo puedes captar. ¿Ok? Es una persona que sí es cierto que se ha tenido que ir. Ha tenido que irse quizás como para ver las cosas un poco mejor desde lejos. Pero es una persona que se está yendo. Pero no es que se está yendo porque ya no quiera nada. Es que está luchando sus pensamientos también para ver qué le dicen. Esa lejanía que está tomando, esa distancia que puede estar tomando esa persona, es definitivamente para ver qué es lo que piensa ser definitivo. Y sí, lo que quiere es definitivamente materializar, mi querido Capricornio. Y veo acá, de este lado, que a pesar de todo, van a ver como ciertas, digamos, como especie de una desconfianza que todavía no se termina de salir. Que al final yo estoy viendo como resultado final, como que si esta persona todavía tuviese alguna, digamos, no está muy segura o muy seguro, si realmente tú le vayas a aceptar de nuevo. Es algo que se está planeando esta persona, se está planteando. Es algo que siente y piensa esta persona. Es algo que esa es su energía. La energía es que se quiere ver contigo otra vez, pero necesita salirse. Necesita irse de donde está. Necesita estar segura o seguro de realmente si las cosas van a dar bien. Quiere al final de todo materializar, pero con cierto dejo de reserva. ¿Ok? No, vamos a decir así, no está muy segura. Vamos a sacar aquí la carta del mensaje, digamos, el consejo. Y sí es cierto. Te lo tiene que decir el tarot. Una persona que está bastante triste con toda la situación, con todo lo que está pasando. No se siente bien esta persona, una persona que en verdad necesita no encontrarse a sí misma. Yo no diría eso, ¿vale? Yo no hallo ni cómo decirlo. No sé ni cómo explicarlo. Quiere venir esa persona, quiere entrar de nuevo con cierta, como un dejo de discrepancia, como muy discreto. Quisiera esta persona entrar de nuevo a ver qué sucede. Porque eso sí, una negativa de tu parte sería la muerte para esa persona. Esa persona se está haciendo un cúmulo de ilusiones y de pensamientos y de sentimientos muy encontrados para contigo y no tan encontrados. Porque de verdad la persona sabe lo que quiere. El problema de lo que no sabe es lo que tú quieres o lo que tú sientes en este momento. He ahí el detalle, he ahí el resultado, he ahí el meollo de todo. Entonces le cuesta un poquito entrar a esta persona y vas a saber por qué más adelante a esta persona le cuesta entrar. Es por eso que a pesar de que sienta el deseo inmenso y se ve, se imagina contigo aquí en esta relación, necesita primero saber si realmente esto va a funcionar contigo. Si tú de verdad le vas a dar el visto bueno. Quizás a lo mejor esta persona averigua con otros. Porque mira, son seis espadas, espadas que hablan de luchas. Una persona que quisiera saber muy bien qué piensas tú, cómo quisiera entrar en tu cabeza y ver qué es lo que tú estás pensando. Eso es lo que le está pasando. Y si mira, lo que quiere es justamente entrar con este as de espadas. Esta es la energía que tiene esta persona. Entrar con ese as de espadas y volver otra vez a ofrecer. Sí que te lo digo y espadas le vuelven a salir. Está tomando decisiones. Necesita tomar las decisiones respectivas. Sí que te lo digo. Le cuesta verdaderamente porque no haya la pobre o el pobre no sabe, no sabe dónde, dónde estás tú. No sabe si realmente tú le vas a aceptar. Y eso sí, un no por respuesta no va a aceptar. Pero poco a poco esta persona se va a estar desbloqueando. Mira la cantidad de espadas, vuelvo y te lo digo. Esta persona ha luchado muchísimo contra sí misma. Está luchando contra sí misma. Quiere darse oportunidades quizás en otro lado y no ha podido. Una persona que realmente por donde quiere es y por donde meta la cabeza por ahí va a ser. Quiere es entrar de nuevo a la relación contigo. Lo que pasa es que necesita saber exactamente cómo lo va a ser. ¿Ves? Veo aquí que hay alegrías, que empiezan las alegrías a darse, a producirse. Todavía no se está viendo en el campo tuyo de tu amor, en tu jardín de amor. No lo está viendo. Siguen saliendo más espadas acá y sí, más luchas y más luchas. Pero aquí sale mi querida y adorada reina de bastos y está diciendo aquí no hay nada por qué temer. Aquí no hay nada por qué preocuparse. Siento y presiento que inclusive esta persona a través de alguien ha preguntado cómo estás tú con respecto a esa persona. Si de verdad tú le puedes dar una cierta esperanza y quizás a lo mejor alguien le dijo. Sí, atrévete, hazlo, termina de hacerlo y la reina de bastos te lo está diciendo o se lo está diciendo esa persona. Atrévete. Mira, lo que puede pasar es que te digan que no y ya tú sales de duda. Así de sencillo. Atrévete. Así que ahí estoy dejándote yo esa lecturita, mi querido y adorado Capricornio. Es más, yo no pregunté ni siquiera cómo estás tú, si tú le vas a aceptar o no. Eso es tu decisión. Ahí te lo dejo. Nos estamos viendo. Quiero darte las gracias por ese like que me acabas de dar, por esos comentarios que puedes hacer, por ese compartir que estás haciendo con otras personas, tus amigos, tus allegados, tus familiares y por ese like que me estás dando. Te quiero un montón, mi querido Capricornio. Nos estamos viendo. Bye, bye.